Oye Cachita Se divierte así el francés y también el alemán Y se alegra el irlandés y hasta el musulmán Para la rumba no hay frontera, pues se baila hasta en el polo No le gustó bailar solo hasta un esquino Cachita está el borotá y ahora baila en cha, cha, cha Cachita está el borotá y ahora baila en cha, cha, cha Cachita está el borotá y ahora baila en cha, cha, cha Y ahora para ustedes el maestro Rubén González Y su piano bonito junto con Pepito Rubén González Rubén González Rubén González Rubén González ¡Eso es! 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 ¡Eso es!